Tú me has escrito, no, mírame de perfil, me pongo como un tambor, todo me inflama, me hincha, todo me cae mal, hasta la lechuga me cae mal, ya no sé ni qué comer. Todas esas toxinas atraviesan tu intestino y caen en la sangre. Tienes que liberar el intestino, pero hay cuatro cosas que tienes que pensar. Una, parásitos, otra, sobrecrecimiento de cándida, otra, que tengas ahorita que retirar antinutrientes que producen inflamación en el intestino, y otra muy importante es, ¿dónde te estás tirando los gases? Sí, porque tú te tiras gases, ¿o no? Tú no, tus bacterias se tiran gases, pero esas bacterias están abajo, cerca de la salida, y entonces salen, pero imagínate por un segundo, que esas bacterias están aquí arriba. Tú me has escrito, no, mírame de perfil, me pongo como un tambor, todo me inflama, me hincha, todo me cae mal, hasta la lechuga me cae mal, ya no sé ni qué comer. Parezco, mira, yo soy delgada, y como una mujer, es que es increíble, mira la foto, porque no me lo pueden creer. Y aquel tambor duro, lleno de aire y de dolor. Imagínate por un segundo, que las bacterias que se tiran los gases, que producen hidrógeno y metano, en lugar de estar al lado del orificio de la salida, estén aquí arriba, y se tiren el gas, como la naturaleza manda. Bueno, por supuesto, como dices tú, tengo un gas atrapado, no un gas, muchísimo, porque está siete pisos arriba de la salida, ¿cómo va a salir? Está atrapado, ahora tienes superior intestinal bacteria overgrowth, sobrecrecimiento. Se dice SIBO, el intestino agarra tu 80, 90% del sistema inmunológico, esa es la base militar del cuerpo. Imagínate tenerla enfermo por SIBO, IO, parásitos, IO, sobrecrecimiento de cándida, IO, intestino permeable. Bueno, ¿qué voy a hacer? Dices tú. Bueno, lo primero, lo primero es salir de los antinutrientes por ahora. Granos, cereales, lácteos, porque son fermentados, son pausterizados, perdón. Y semillas, quítate el ácido fílico, quítate inclusive las almendras. Tú te estarás pensando, pero si todo eso es sano, quítalo ahorita. Vamos a salir de este antinutrientes, pa de parásitos. ¿Tú has oído lo de los jugos de zanahoria? Tú me has oído hablar de que te pueden caer muy bien o caer muy mal. Los jugos de zanahoria tienen antimicrobianos, tienen falcarinol, tienen cosas que no les gustan a los bichos. Tienen un antinicótico, antifúngico, pero es increíble. No, que tiene mucho azúcar, que la cándida. Al contrario, aquí hay una farmacia. Te puede dar hasta crisis curativa del nivel tóxico que tengas ahí arriba. Cuando caes en candidiasis, hay que pensar de entrada, como está todo, tu acidez en primer lugar. Porque si ya no tienes la acidez, que es el primer mecanismo de defensa para que no crezcan los hongos, porque tomas antiácidos, puedes estar colonizándote. Si comes todo cocinado, tu cuenta bancaria de enzimas ya está muy baja, muy pobre. Tienes que ayudarte con enzimas o con alimentos crudos, vivos. Ya no produces bien el ácido clorhídrico, ya no produces bien cosas que son necesarias para la digestión. Hay plantas que te ayudan. Hay plantas que te ayudan. Y luego, pensar en esta cosa de SIBO. Hasta la lechuga te cae mal. Como las vacas que fermentan, que son puras bacterias, tienen cuatro estómagos. Y las bacterias son las que hacen la digestión. Bueno, quienes hacen la digestión de tu celulosa son tus bacterias. Pero en la parte proximal del intestino, aquí arriba, del intestino delgado, no debe haber casi bacterias. Apenas unas que llamamos buenas. Por el contrario, en la válvula hay liocecal por allá abajo, cerca del inicio del intestino grueso. Y en el intestino grueso ahí están todas las bacterias buenas, todas las bacterias malas, en equilibrio. Pero ahora tú tienes ese equilibrio roto. Roto. Muy probablemente, por alguno de estos factores, es más, menos estreñimiento. Porque tienes hipotiroidismo y no lo sabes o no lo has controlado. Estás medicada por debajo de lo normal. Entonces no hay buena motilidad. Porque comes todo cocinado. Entonces ya no tienes todo el proceso enzimático bien. Y además tomas antiácidos. Entonces ya tienes el primer mecanismo de defensa de la digestión alterado. Porque tienes un sobrecrecimiento de bacterias en la parte superior del intestino. Tienes SIBO. Porque tienes parásitos, tienes nemátodos, o tienes tenias, o tienes faciolas que se meten en el hígado. Porque tienes, en fin, tienes que entrar en un protocolo que te implique, por la base, por lo fácil, porque ahorita te estás preguntando, bueno, ¿qué hago? Al menos, quitar lácteos, granos, semillas y cereales. Bueno, ¿qué como? Bueno, ¿qué como? Te puedo ir a estar. Y si tienes esto de que te inflamas como un tambor, necesitas matar esas bacterias que están aquí arriba, que vamos a llamar malas. Unos bacteroides, una echericha que debería estar allá abajo. Y entonces tienes que matarla de hambre, o con un antimicrobiano que le meta un tiro aquí en la frente. Hay fórmulas, hay fórmulas. Y que te protegen, no tienes que esperar tomarla solo cuando estés mal. Te protegen, te protegen del sobrecrecimiento de hongos. Ese es el poder antimicrobiano de... Entonces, entra en una dieta de ayuno, si puedes ayunar. No tú, que estás hipermedicado, y te inyectas insulina, y además, o te desmayas, o tienes porque... No sabes qué tienes. No toleras el ayuno. ¿Ve bien? Porque tienes insuficiencia adrenal. Tienes cortisol bajo, tienes Addison, tienes fatiga adrenal. Y pienso, ahora me desmayé porque alguien me dijo ahí que no comiera. Pero tú, que sí sabes no comer, pasar el tiempo sin... Que por cierto, es cuando tú te alivias. Cuando comes es que te pones muy mal. Entonces, caldo de hueso. Una dieta prácticamente líquida. Jugos de pepino, jugos de celery. De bajo contenido de azúcar. Y a partir del segundo día, agregas los jugos de zanahoria. Y una fórmula antimicrobiana que mate esos bichos de forma natural. Que mate a los malos y alimente a los buenos. Y después agregas carnes, pero que no estén cocinadas. Carpacho, salmón, este tipo de cosas. Dos, tres días más, sigues bien. Y entonces después, puedes agregar más frutas, todavía no vegetales. En jugos, comidas. Y ya después a la semana deberías estar muy bien. De lo contrario, tienes que consultar para que te ayuden con algún antimicrobiano. Que te ayude a salir de este cuadro de SIBO. O a discernir si lo que tienes es parásitos. O a discernir si lo que tienes es un sobrecrecimiento de hongos. O si más bien tienes todo junto. Tienes una poli-infección que frecuentemente es así. Con un intestino permeable. En la medida en que tengas fatiga, nubes mentales. Que tengas fibromialgia, que tengas enfermedad autoinmune. Puedes dar por garantizado que tienes ese intestino. Perforado, agujereado. Permitiendo el paso de macromoléculas al torrente sanguíneo. O de endotoxinas. O de lipoporizacáridos. Que es esa parte de la membrana de las bacterias malas que es tóxica al cuerpo. Haciendo que estés todo el tiempo mal. Con un sistema inmunológico inflamado. Y entonces tus dolores articulares. Tu depresión. Tus cambios de humor. Es todo un conjunto. Tal vez el mensaje es. Limpia tu intestino. Feliz día.